Hola Libra, este es tu horóscopo, tu pronóstico, economía para octubre. Ya seas Libra hombre o Libra mujer. Libra, Libra, Libra. Libra, Libra, Libra. Libra. Libra, Libra, Libra. Bien Libra, ¿qué te están diciendo las cartas? Seas hombre o mujer. Muchas veces es necesario, 10 de espadas, llegar al fondo del pozo. Llegar al fondo de una situación. En este caso estamos hablando de economía. Llegar como diciendo, bueno, peor no puedo estar, más abajo no puedo caer, más problemas no puedo tener. Bien. Y eso parece estar pasando en octubre, que llegas a esta situación. Pero justamente esta situación, el mundo, el carro, la carroza, la fuerza, cuatro de bastos. Esta situación es lo que te impulsa a conseguir algo muy, pero muy favorable. Esto puede ser celebrar un contrato, mejorar económicamente, obtener una recompensa, avanzar. El autocontrol. Avanzar en tu economía, pero cuidando tu economía. El autocontrol. Entonces, si en octubre llegas al fondo del pozo, llegas ante una desesperación tan pero tan abrumadora, esto puede de alguna manera impulsarte para reencauzar tu economía para bien. Entonces, bueno, si llegas a esta situación, pero te iba a decir, no pierda las esperanzas. No. Justamente es necesario perderlas por completo. O sea, no te angusties por estar angustiado. Ese sería el consejo. No te angusties por estar angustiado. Por sentir que estás en la plena oscuridad. Fíjate, este personaje está contra la cara, contra el piso y no le permite todos los problemas que tiene. No le permiten ver el sol. No te angusties por estar angustiado. Tal vez es necesario esta situación para de alguna manera mejorar. Bien. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.